qué onda mi racita de los hijos de la noche donde creen que me encuentro pues nada más y nada menos que por el tempiz que mi raza y subiendo por este lado me encontré que pues ya hay ciruelas miren ahí están las ciruelas rojitas en este tiempo siempre están estas deliciosas ciruelas yo me acuerdo que por la secundaria ahí por la familia de mi amigo celso castañeda y vendían estas ciruelas la venían con sal limón y chile y pues los compramos otros para botanear un ratito y pues como decíamos estas ciruelas las vendían ahí por la secundaria santo de gollado otra fruta o verdura no sé cómo se puede decir es el famoso guamuchil se dice que es un fruto o verdura no sé qué sea que es curativo y se da por estos tiempos y hay de dos colores hay de color rojo y hay de color blanco aquí como pueden ver ya mucha gente de mí no cortar y aquí están las pruebas mira si verdad mi amor si mira aquí están las pruebas miren este aquí hay dulce y hay hogadizo el hogadizo este no se recomienda mucho porque este pues cuando te lo comes pues no sabe tan bueno y este árbol de guamuchil se da mucho aquí en en la rivea de chapala bien aquí está ya las pruebas este es el famoso fruto y este pues ya no ya no sirve está seco a la hora que te lo comes pues ya sabe como ahogadizo verdad el que la gente busca es el esta semillita mía estas semillitas que es lo que busca la gente aquí un poquito de basura pero mire vamos a mostrar un poquito a la gente este cuando te lo comes te quita lo que es esta semilla y pues va para adentro se dice que también el abuso de este fruto miren aquí ya comieron muchas que el abuso de este fruto también pues pega pega córrela que te sigo ahí como pueden ver hay todavía algunos pues aquí se dice guámaras o guamuchil esas son estas partes que se ve esa que se ve ahí esta es como la gente viene y los corta con con el famoso carrizo verdad y puedan aquí esta prueba de que ya estuvieron comiendo esta semillita se vuelve a plantar y pues vuelve a que ser arbolito verdad pues bien gracias espero que hayan disfrutado de este pequeño vídeo y que haya sido de su agrado se despido de sus amigos y servidores Uri Rojas y que tengan un excelente día